Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Si me miras parece distinto Y tus ojos me hacen pensar Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Me gusta Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así